Alianza Petrolera, categoría Sub-11, viajó Bucaramanga a participar del Pony Fútbol. Sí, se tiene la oportunidad, seguramente que los chicos tengan hoy la oportunidad de experimentar este primer torneo a nivel nacional, seguramente pues es en Bucaramanga, pero el hecho de que salgan de su ciudad, de que vayan a experimentar con sus padres, de que vayan a tener experiencias significativas, seguramente les va a marcar el camino y les va a dar la posibilidad de tener ese plus, entonces muy contentos por ello, y bueno, confiando en Dios en que se puede hacer una muy buena presentación con ellos. Niños que viajan a su primera experiencia a nivel nacional. Hasta el momento para nosotros los rivales son nuevos, es una nueva competencia, solamente hemos ido a un intercambio a Bogotá, es nuestro primer torneo en grupo, nos hemos preparado mentalmente y deportivamente, nos han incumplado muchas cosas buenas y que debemos aprender para la vida. Estos chicos han trabajado de la mano del profesor Dairon Montesinos. Muy bien, gracias a todos los compañeros como nos hemos preparado y gracias al profesor Dairon que es el que encabeza esto y vamos a traer triunfos a Barranca Bermeja, colocar Barranca Bermeja en alto. El que gane en Bucaramanga viajará a Medellín como representante del departamento de Santander. Todo este tiempo me ha ido bien y espero, voy muy motivado con los demás compañeros para poder ganar este torneo y poder sumar una experiencia más a todo lo que ya hemos tenido en toda nuestra experiencia futbolística. El ponifútbol en Bucaramanga se juega en dos categorías, sub-11 y categoría sub-13. ¡Alianza, alianza, alianza!